Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Luciani, soy músico armonicista. Estoy recién bajado acá en el escenario de esta muestra también de la Casa del Centenario. Me encuentro con la música de un muy chico, de muy niño, mi querido Rosario Natal, y tocando folclore, pero la percusión y el bombo. Bueno, la verdad que hablar de influencia es difícil. Pero bueno, está bueno también. Digo, es difícil porque uno tiene muchas diferencias. Aparte, vengo de una familia que mi vieja es un melómano, que me enseñó a escuchar todos los géneros muy diversos. Por eso me gusta todas las músicas. Me encanta la música clásica, especialmente el barroco. Por lo menos por el momento, uno no sabe para qué lado voy, porque es tan amplia también. El jazz muchísimo, incluso como materia de estudio, más allá de que me guste el género, como materia de estudio y lo demás. Estoy con una novedad, que va a ser un disco nuevo. En realidad van a ser discos nuevos. Y hablo en plural, porque voy a sacar dos. Una aventura también, una apuesta. Pero bueno, contento con eso. Y bueno, dejo todo mi cariño para la Casa del Dicentenario, porque es lo que uno recibe cuando uno viene aquí. Y bueno, hablo por mí, por estar todo lo que me están haciendo, por el concierto, por lo que me están haciendo. Pero en realidad hablo por todos los que amamos nuestra cultura y nuestra música, principalmente en este caso por los que me competen. Y pensando en mis colegas, porque existe este nuevo espacio, que está buenísimo, está buenísimo por todas las actividades. Un espacio nuevo, que uno se siente muy cómodo. Así que bueno, realmente, insisto, como usé la frase recién, contento de que haya abierto esta nueva puerta a este tan lindo que me hacía desesperado. Chau. Buen día de acá. No. 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 Gracias por ver el video.